La manifestación consiste en una protesta por un decreto ley que se publicó el día 10 de enero que recoge una serie de medidas de recortes tanto laborales como económicos a todos los trabajadores públicos. Son recortes bastante sustanciales, bastante importantes y que van a repercutir mucho sobre la calidad de los servicios públicos. El professorat estem patint una reforma que es un pla nou, que es la introducción del pla Bolonia en una merma de recursos la cual cosa redunda inevitablemente en prejudici de la cualidad de la enseñanza. Nosotros, cuando vamos a Tancar Gandía a televisión, nos debían dos mensualitats, no nos han pagado ni un duro de indemnizaciones, estamos en medio de un proceso judicial contra el Ayuntamiento de Gandía por todo esto y, claro, la noticia de subvencionar con casi 600 millones de las antiguas pesetas a dos televisions privadas, cuando Gandía a televisión durante estos años el funcionamiento de Gandía a televisión hubiera estado de un millón de euros inferior al que costarán las privadas, pues son el mejor ejemplo de por qué los servicios públicos no se han de privatizar, o digo de una otra manera, de cómo los servicios privados al final acaban costando más caros que los servicios públicos. Somos una entidad de servicios sociales y es uno de los pilares básicos de cualquier estado de bienestar y, por lo tanto, considero que no deberían haber detalladas en este sentido, las cuales estamos asumiendo porque el gobierno de Gandía no cumplirá los sus acords con las ONGs. La investigación será el sector que más se resentirá y esto es extraordinariamente grave porque construir un equipo y un proyecto de investigación costa muchísimo, destruirlo, es destruyeix en un segundo y después es muy difícil tornar a prender el fil, suposando que se pueda tornar a prender. El drama es que estamos de gente que se gasten dinero en asuntos tan prescindibles como los que tenemos al voltante y en asuntos capdales, como es la investigación, que es el nuestro futuro, nos están furtando el futuro.